inminente una alerta del universo y sus ángeles hola alma divina mientras estás redirigiendo tus energías a algo más productivo y positivo todo se está alineando perfectamente en tu alrededor tienes una especie de portal en camino así que ahora estás más cerca del resultado deseado ya que hay un cambio de energías que te otorgará un poder divino para establecer el equilibrio que tanto deseas en tu vida el universo probará tu paciencia tendrás oportunidades por todos lados solo debes concentrarte en tu fuerza interior sin darle mucha importancia a tus debilidades así que no permitas que tus pensamientos puedan entorpecer tu camino hacia la prosperidad y el éxito es hora de abrazar tu paz interior recuerda que eres el autor actual de tu situación por lo tanto las decisiones que tomes fluirán en tu futuro no permitas que un compromiso con otra persona desequilibre tu vida eres un alma divina por eso el universo te estará guiando para controlar tu temperamento y que mantengas una vida pacífica tanto en tu vida personal como en la profesional recuerda que si te mantienes en positivo en una situación negativa siempre ganarás las personas tienen dos ojos pero nadie tendrá la misma perspectiva que tú prepárate para recibir más de lo que pediste con amor infinito y y 2 2 2 3 2 3 2